En Soluciones para Latinoamérica hablamos con Ingrid Beck, periodista y organizadora de la movilización Ni Una Menos sobre femicidio y violencia contra la mujer. Ingrid, gracias por estar en Soluciones para Latinoamérica, un gusto. Ingrid, ¿cómo surge Ni Una Menos, ese hashtag ya famoso en todo el mundo? Bueno, en realidad no es un hashtag, la verdad es que es una consigna, una vieja consigna lamentablemente del movimiento de mujeres, sobre todo en Latinoamérica han habido bastantes movilizaciones con esta consigna, digamos, militando en contra de los femicidios o hablando de la problemática de la violencia machista, digamos, Ni Una Menos es Ni Una Mujer Menos, ¿no? Ni Una Muerte Menos, claro. Y esto, bueno, acá se hicieron algunas actividades con esta consigna en un grupo un poco más reducido, bastante más reducido, en verdad, y entonces cuando surgió de un tuit a raíz de la muerte del femicidio de Kiara Páez, una adolescente que fue asesinada aquí en Santa Fe, embarazada, bueno, una serie de datos muy morbosos y... Sí, muy tremenda la historia. Una historia muy tremenda, ella harta de... manifestó como un hartazgo, fue como un grito ese tuit, ¿no? Claro. Nos van a seguir matando, ¿qué cosa? Eso, hay que hacer algo, ¿no? Claro. Ese era el llamado. Sí, hay que hacer algo. Bueno, Ingrid, entonces, arranca y dijeron, algo tenemos que hacer. Eso hacer era lo que no se había hecho hasta ahora, en definitiva, ¿no? Faltaba algo. Sí, era... en realidad, vamos a poner el cuerpo, vamos a tomar la calle, que fue lo único que se nos ocurrió en ese momento y en esa serie de tuits, digamos, porque fue un diálogo que se puede ver en el público. Entre ustedes, entre Marcela, chicas de Canal 13, vos, bueno, un montón. Unas cuantas periodistas y entonces dijimos, bueno, ¿con qué consigna? Y ahí surgió, pongámosle ni una menos, que es una consigna que ya está, que se usa, que está trabajada, que hay algún territorio fértil para usar esa consigna. Y la transformamos en un hashtag que creció de una manera absolutamente inesperada. Increíble. Ni una menos, en América Latina es una problemática grave, gravísima. ¿En qué situación estamos en materia de femicidios? En América Latina, en Argentina, puntualmente, por ahí. Mirá, yo no tengo datos específicamente de los distintos países de Latinoamérica. Tenemos los de acá que son pocos, porque son datos que surgen del relevamiento de los medios, digamos, que los tiene una organización que se llama La Casa del Encuentro. Pero no hay datos fehacientes. Recién ahora, a partir del acto del 3 de junio, se anunciaron dos registros nacionales de femicidios, uno de la Corte Suprema de Justicia y otro del Poder Ejecutivo. Pero sí sabemos que la situación es grave, porque de hecho el acto se replicó en Chile, se replicó en Uruguay. Hoy tuvimos algunas noticias de algunos otros países de Latinoamérica en donde se empieza a pensar en esto. En España están armando un acto enorme para noviembre. Similar, digamos, con algunas características. Sí, con estas características. Y bueno, sabemos por las noticias que se ven que en México el problema es gravísimo. Muy grave, ¿no? México es un lugar grave. ¿Y con qué tiene que ver, Ingrid? Después de todo esto que vienen haciendo, y obviamente van a seguir trabajando, es con lo cultural, con nosotros los hombres que somos agresivos y machistas. ¿Con qué? ¿Dónde lo ubicarías parte del problema vinculado con la violencia o el femicidio? El origen es el machismo. Directamente. Sobre eso no hay dudas. Digamos, el origen es ese. El asunto es que, me parece que lo interesante de este acto es que lo que nos permitió a todos, es decir, bueno, la responsabilidad, y creo que esto se puede replicar, ¿no? La responsabilidad es de los poderes públicos, pero la responsabilidad también es nuestra. Exacto, de cada uno, ¿no? Claro, dejemos de mirar para otro lado. O sea, todos cometemos actos de machismo cotidianos, algunos más, otros menos. No es solamente un tema de los hombres. Sí es verdad que los femicidios son cometidos por hombres. Y todos. Pero el machismo, la cultura machista también está, digamos, atraviesa a todos los géneros. Digo, hay mujeres machistas. ¿En qué, por ejemplo, qué cosas detectaste a partir, obviamente, de tu trabajo antes y después de, ni una menos, qué cosas machistas decís, ¿qué onda esto? ¿Por qué seguimos manteniendo eso, por ejemplo? Y la cuestión, digamos, hay cuestiones básicas que tienen que ver con el lugar de la mujer, el lugar este de la mujer en la casa sigue existiendo. ¿Sigue estando? Que la mujer tiene que estar o tiene que ayudar en la casa, cocinar, ser la que... ¿sí? Lo que pasa es que encima está más exigida la mujer, porque ahora no solamente tiene que estar en la casa, ocuparse de los chicos, ser buena madre, ocuparse de hacer comida casera, sino que además tiene que trabajar y ser una buena profesional. Es decir, hay mucha exigencia sobre la mujer. Y, digamos, después hay una cuestión de violencia callejera importante, que es algo que es difícil de transmitirles a los hombres. Esta sensación que sufrimos las mujeres cuando salimos a la calle todos los días. El piropo, ¿lo ubicarías ahí el tema del piropo agresivo, no? La cosa guaranga, huasa, ¿lo ubicarías en esto de violencia? Y a mí me parece que el acoso callejero es una forma de violencia importante que está muy naturalizado. No estoy hablando del piropo. No. Estoy hablando de la guarangada, de la amenaza. Porque si una mujer camina por la calle y le dice una guarangada, se siente amenazada, se siente ultrajada. No estoy comparando esto con los femicidios, pero creo que hay ahí semillas de violencia cotidiana, ¿no? Que por ahí no nos damos cuenta. Y cuando yo te decía, hay algo que cambió y hay algo en lo que todos todavía, digamos, no nos podemos hacer más los tontos. Exacto. Es eso, o sea, yo creo, porque además lo sé por historias que circulan, que hoy muchos hombres piensan dos veces antes de decir una guarangada en la calle. Ya no está bien visto. Totalmente. Y aparte me parece que es esto que vos decís, pusieron en evidencia, sacaron a la luz, porque en realidad en general el violento, el machista, el tipo agresivo, se guarda, trata de que nadie lo vea, porque tienen como una doble cara en general. Sí, en general sí. ¿Es así? En general sí, y son estos hombres que además tienen esta cuestión de la violencia física y psicológica y de un momento a otro son amorosos y piden perdón y vienen con flores y dicen que te aman, ¿no? Son características de los femicidas. De hecho, una de las cuestiones interesantes que tiene que ver con hacer un poco de pedagogía es esta, es hablarles a las mujeres, que creo que eso fue lo que pasó en la plaza también, interpelar a estas mujeres que están adentro de sus casas y decirles, bueno, vos estás viviendo situaciones de violencia y se replican, a todas nos pasa. O nos pasó, o incluso a estos guarangos, alguna vez te dijeron una guarangada y vos decís, ¿por qué esto? ¿por qué me pasa a mí? Claro, y lo que más circula que es esta idea de algo habrán hecho, ¿no? Si les pasó... ¿Cómo se viste? ¿Todavía existe eso de, porque la mujer se vistió de tal manera, fue abusada? ¿Eso existe en el imaginario colectivo todavía, Ingrid? Sí, existe en el imaginario colectivo y en parte es mucha responsabilidad nuestra, de los medios de comunicación y de los comunicadores, ¿no? La idea esta de, en cuanto se conoce un caso de un femicidio, por ejemplo, de un adolescente, se empieza a hablar de cómo se vestía, cómo se divertía, con quién andaba, ¿no? Es como volver a victimizar a la víctima. A lo mismo. Es esto, es el algo habrán hecho. Ingrid, si yo sé de algo que está pasando cerca, si yo soy vecino en un edificio, si soy, si es mi prima, mi hermana, lo quien sea, ¿puedo yo desde afuera meterme a hacer algo? Tenés, eso es lo que dicen los especialistas en el tema, es que hay que intervenir, que no hay que hacerse el que no pasa nada porque esas situaciones no se resuelven solas. Entonces, hay que intervenir y si hay una situación de violencia y uno interviene, lo que también pasa es que se desarma esa situación, se desarticula. Entonces, hay que dejarse de pensar que uno no debe ser cómplice o que las cosas se arreglan en las casas de los otros. O es una cosa de pareja. Viste que quedaba siempre, es una cosa de la pareja. Claro, es un tema de pareja, no me voy a meter. Y no solamente eso, sino que a veces pasa que los familiares acompañan a la mujer que es violentada, la acompañan a hacer la denuncia y muchas veces las mujeres se arrepienten por los vericuetos judiciales, por lo que fuera. Porque tarda todo, sí. Porque se arrepienten, entonces ahí la familia las abandona. Porque, ah, tanto te ayudé y ahora te arrepentís. No hay que abandonar a esa mujer. A pesar de eso hay que seguir estando. Claro, hay que seguir al lado y acompañar esa situación porque, si no, digo, ahí está la semilla. O sea, después ocurren los asesinatos, no es... Técnicamente, si yo me meto, hago la denuncia, ¿la puedo hacer yo solo sin, digamos, incluso que esté de acuerdo la víctima o tiene que estar sí o sí de acuerdo y acompañar ella a la situación? Las líneas 137 y 144 acá atienden llamados, no solamente a las mujeres que quieran hacer denuncias, sino de cualquiera que denuncie una situación de violencia. Estoy escuchando a mi vecino que se golpea todos los días con la mujer. Hay que llamar a la policía y confiar en que la policía va a tomar la denuncia y se va a ocupar, ¿no? Que también es otro tema. ¿Tiene la obligación, Ingrid, de hacerlo, de tomar la denuncia? Tienen que actuar. Lo que pasa es que esto sí, me imagino, que tiene que ver con lo que pasa casi en el resto del mundo y es que ni las fuerzas de seguridad ni los agentes judiciales están entrenados y a veces no tienen ninguna voluntad de entrenarse en atender casos como estos. Lo dijo una de las juezas de la Corte Suprema, Gilton Noralco, dijo, los jueces, tenemos que enseñarle a los jueces, ¿hay jueces que todavía, que son quienes son responsables de que estos casos se esclarezcan, que de verdad no tienen conocimiento de cómo tratar un femicidio o la violencia contra la mujer? No solo eso, sino que la omiten, no la escuchan, la vuelven a la casa, le dicen vaya y arréglese con su marido. Hubo un caso muy, muy reciente en, no me acuerdo en qué lugar, creo que en Santiago del Estero, de una mujer que fue asesinada por su expareja y se empezaba a cumplir la orden de restricción al día siguiente. ¿Cuánto puede demorar una orden de restricción? Tiene que ser instantáneo. Tiene que ser inmediata. Claro. Y ya había un montón de denuncias de violencia, la mató delante de sus hijos. Recordamos, Ingrid, para la gente los cinco puntos importantes que por lo menos expusieron, ni una menos en la Argentina, que por ahí se replican en América Latina o se tendrían y en algunos casos por ahí ya existen. Sí, mira, la mayoría de los puntos tienen que ver con que se cumplan normas que ya existen. Ah, ok. O sea, no son imposibles, no estamos hablando de utopías, estamos hablando de básicamente garantizar los derechos de las mujeres a que no se metan con ellas. Bien. No se meta con las mujeres, esa también es una buena expresión. Sí, porque el femicidio es el crimen de una mujer por ser mujer. Exactamente. Entonces, lo que se pide es basta y se dice, bueno, garantice el Estado, garanticemos entre todos que esto no vuelva a ocurrir. Directamente. Por un lado el registro, que eso tenía que ponerse en práctica, que se puso en práctica. Está anunciado. La educación también es otro tema clave. Y es por donde hay que empezar, ¿no? Digamos, es educando a nuestros hijos, ese es el desafío, educarlos en una sociedad, en una cultura no machista. Me parece que ahí está el origen. Vos sabés que hubo algo muy importante. Los días previos al 3 de junio hubo un compromiso aquí en la Argentina de todos los ministros de Educación de profundizar en la temática de la violencia machista en las escuelas. Y eso es muy importante. Fundamental. Porque hay un plan acá, hay un plan de educación sexual integral, pero que no se cumple en todas las provincias. ¿Ves, Ingrid, por ahí, no sé, en hijos tuyos, hijos de tus amigas, de quien sea, que son, los chicos son machistas, o arrancamos siendo machistas ya de chicos, o nos marcan con el machismo, o está cambiando eso? Yo te diría que casi es una cuestión de fe que esté cambiando, pero a mí me parece que sí. Yo estoy viendo las respuestas que hay a partir del 3 de junio en las escuelas. Se escriben de un montón de escuelas que empezaron a trabajar esa temática y muchas veces las inquietudes las traen los pibes. De la casa o de donde sea, no importa. Es que el tema se empezó a hablar en las casas, se empezó a hablar en las escuelas. Y sí, yo veo en mis hijos que son mucho menos machistas que los más grandes. Y eso sí, pero es un trabajo cotidiano de todo, me parece. Ni una menos y que no se metan con las mujeres. Esas serían como las dos consignas claves, Ingrid, ¿te parece? Me parece bien, sí, estoy de acuerdo. Ingrid, gracias por estar en Soluciones para Latinoamérica. Muchas gracias por invitarme.